Radio YouTube Radio YouTube Y pues en ese canal estoy subiendo, bueno subo ya desde el 2011 contenido de lo que venía haciendo tutoriales, algo sobre tecnología, informática, pues en dispositivos sean ya desde computadoras hasta smartphones, los últimos teléfonos inteligentes digamos, algunos tutoriales, unboxings y pues algunos live stream también que hacemos de vez en cuando para pues la gente que nos sigue ¿no? Sí, promocionan canales ¿no? Exactamente, sí. Ya y cuéntame entre los diversos tutoriales que tienes en tu canal ¿cuáles son los que tal vez la gente ha visto más o tienen más reproducciones o a la gente le gustó más? Bueno, en realidad pues la verdad te soy sincero, tengo como unos 5 o 6 videos que han pasado las 200 mil reproducciones, pero en realidad no tengo presente en este momento cuál de ellos será el que lleva la batuta digamos, pero sé que más o menos el que tenga más reproducciones será por sus 260 mil reproducciones y este trata sobre pues siempre algo de configuración, espera que no me acuerdo. Bueno, digamos que por ahí más o menos tengo otro que lo tengo bien en mente que es pues sobre hablando de cómo detectar o cómo tratar de averiguar si tenemos algún virus en nuestra computadora sin necesidad de instalar nada ¿no? Apartando pues apartando digamos el hecho del antivirus dejando aparte eso haciendo, entrando simplemente en lo que vendría siendo nuestra, nuestro CMD y poniendo algunos comandos para que, para detectar ¿no? Si tenemos algunos virus o pues spewars y demás ¿no? Este es uno de los videos que también son bastante famosos en mi canal. Son más vistos. Sí, tengo otros como te digo, pero en este momento no me viene en mente el tema, pero es siempre, más que seguro, siempre hablando sobre el mantenimiento de nuestra computadora o pues cómo podemos evitar infecciones ¿no? Claro. Básicamente en un resumen tu canal fue creado para ayudar a otras personas que tal vez no tienen conocimiento en tecnología, en computadoras, en celulares como mencionaste. Exactamente Alex, no, si pues si como digamos yo cuando se inició el canal prácticamente yo sabía lo básico y dije, un día me dije ¿por qué? Oye sabes que un amigo mío me contacta y me dice, un amigo tutorialero también que era de Nicaragua me dice, oye ¿por qué no haces un video? Y pues yo he visto que tú sabes, bueno yo le digo yo no sé, yo sé lo básico pues entonces me acuerdo aquella vez por el 2010 que hice un video sobre, sobre cómo podíamos hacer un arranque dual o boot dual que es, que pues es prácticamente instalar dos sistemas operativos en tu misma computadora ¿no? Y al momento de encenderla escoger cuál ejecutar. Esa vez hice un video así que trató de Ubuntu y de Windows que en esa época teníamos Windows Vista me acuerdo ¿verdad? Y fue todo un éxito la verdad, esa llegó por las algo de 300 mil visualizaciones y pues no tenía ni siquiera 50 suscriptores, no sé ni qué pasó por ahí, pero bueno eso fue lo que me motivó y dije wow entonces se ve que le gustó, se ve que se ve que le gustó y pues eso fue lo que me empujó y entonces decidí crear un canal que es el que tengo en este momento y ya lanzarme como youtuber prácticamente ¿no? Enseñar lo poco que sé y como todos pues también con el tiempo vas aprendiendo ¿no? Todos cometemos errores y de eso mismo se aprende pues y ya pues hemos ido creciendo poco a poco en lo que vendría siendo pues el canal oficial de Carlos Egués y ahí estamos tirando para adelante. Sí y cuéntanos acerca de los suscriptores, cómo sientes la acogida, tal vez tienes algún no sé, tienes comentarios o te comunicas con ellos, te piden no sé que hagas diferentes tutoriales o algo por el estilo. Sí, sí, de hecho mira a veces me vuelvo demasiado cabezón digamos como decimos aquí en Ecuador porque pues a veces cuando abro me pasa de que abro mi canal de YouTube y me encuentro con un poco, bastantes, bastantes comentarios que me tengo que sentar y pues sentarme y controlar y ver. A veces son pedidos, a veces son oye mira no me funcionó esto, oye mira me tira este error, ¿qué crees que sea? Pues son tantísimos, tantísimos y temas diferentes uno del otro y entonces sí, tengo bastante comunicación con los suscriptores, con mis seguidores digamos. Y sea por medio de los comentarios en mi canal o pues sea por medio de las redes sociales ya sea Twitter o Facebook, ¿no? Claro. Sí, sí, me comunico bastante con ellos, interactúo un poco también con ellos ya que algunos de mis seguidores más, más, o sea de los más apegados digamos. Más fieles. Sí, algunos de ellos han digamos como que se han contagiado de esto, de los tutorialeros o prácticamente de mi persona y pues han decidido también ellos lanzarse así y pues poco a poco iniciar algún canal y sí, tengo uno o dos amigos que han creado sus canales ya como hace dos años y que tienen 5 mil o 7 mil subscribers. Sí, sí. Y bueno, cuéntanos, actualmente ¿qué estás haciendo? ¿tú te dedicas también a YouTube pero no sé, tal vez tienes un trabajo relacionado a lo que haces en YouTube? ¿tal vez algo con la tecnología? Sí, pues verás, yo como te lo había dicho anteriormente antes de iniciar el directo, te había dicho pues yo soy un YouTuber ecuatoriano pero pues que radica en Italia. En realidad en Italia yo tengo otro trabajo El trabajo que hago es instalaciones de fibras ópticas O lo que viene siendo teléfonos, simplemente líneas de teléfonos Sí, trabajo con una compañía muy conocida A nivel italiano y también a nivel internacional Pero sobre este tema, sobre mi trabajo No he hecho nunca ningún video Porque es bastante diferente a lo que yo hago Porque en mi canal se basa más sobre, como te dije anteriormente Sobre computadoras, dispositivos y demás Pero pues en mi trabajo es bastante diferente Pero sí, me ha tocado también trabajar hace tiempos Hace tiempos trabajé en una empresa de teléfonos En una empresa de teléfonos Pues obviamente no trabajaba, digamos, como te digo Lo que yo hacía era vender en esta empresa los teléfonos Los vendía No te encargabas de la parte técnica No me encargaba de la parte técnica, bravo Solo me encargaba de la venta de estos dispositivos Pero también ahí aprendí bastante Yo antes de llegar a este país, que era Italia Pues yo pasé un curso básico de lo que vendría siendo informática Algo así rapidito Para tener más o menos las bases Sí, para tener más o menos la base y llegar a este país Porque pues tú sabes cuando uno va en busca de algo mejor Pues que bastantes personas, bastantes compatriotas Han tenido que salir de nuestro hermoso país Para poder, digamos, dar un futuro mejor a los suyos Pero pues esto radica desde ahí Desde propio, desde cuando yo estaba en mi país Estudié algo sobre informática, algo rapidito Hice varios cursos también en Italia Y pues ya así poco a poco es que me fui lanzando ¿Cómo te sientes tú en YouTube? ¿O tal vez tienes algún conocimiento de que existen más YouTubers ecuatorianos? ¿O tal vez, no sé, te llevas con algunos de aquí? Claro Pues mira, yo de hecho me llevo con algunos YouTubers ecuatorianos Anteriormente cuando yo inicié con el canal La verdad que la mayor parte de mi público siempre ha sido Y lo sigue siendo todavía México y España Y pues eso lo dicen, digamos, las estadísticas Las estadísticas de mis vistas, de mis videos Porque pues yo soy una persona que llevaba bastante O sea que me gusta ser bien detallista Me gusta estar bien metido en todo eso Y ver quién me mira y quién no me mira De dónde son y todo eso Pues entonces, como te digo Tengo ese público, ¿no? Que vendría siendo en primero, en segundo lugar Pues México y España Y bueno, estaba viendo un video tutorial En tu canal acerca de una antena para Wi-Fi Coméntame acerca de esto ¿Cómo, no sé, cómo tú creas los contenidos? ¿Tal vez aprendiste de otro canal? ¿O adaptaste? No sé Pues verás, esto de la antena Wi-Fi Te voy a contar la historia así rapidito Nace algo por el 2012, creo Cuando estábamos con unos amigos Obviamente en Italia esto Pues que nos fuimos de... Nos fuimos en agosto Son las vacaciones allá del trabajo y todo, ¿no? Entonces decidimos irnos todos En un grupo de ocho amigos Pues nos fuimos a un pueblo A un pueblo apartado de todo en Italia Y allá no teníamos cómo conectarnos a internet y todo eso Estábamos, digamos, como les dicen allá en la montaña En una casa de un amigo En lo alto de una montaña Donde no teníamos hasta la conexión Digamos, la red de teléfono del celular no cogía Entonces, sí, una vez Bueno, un amigo que es técnico informático allá Me comenta sobre esta antena Y sobre el alcance de esta antena Pues estábamos comentando así Y yo le digo, entonces Oye, bueno, esta persona ya sabía De que yo hacía videos tutoriales Y me dice Yo te puedo dar una mano si tú gustas Yo te puedo apoyar Te digo, pues, las medidas Las características De todo el material que necesitas Y todo eso Esto en el 2012 Entonces, él me pasó ¿Cómo te digo? Todo escrito en un PDF Un archivo PDF Todo escrito en el material que necesitaba Para crear esta antena, ¿no? Yo no pude hacerla, lamentablemente Porque, pues, carecía de tiempo No tenía mucho tiempo Y, pues, hoy que he regresado aquí a Ecuador Me encontré con una situación bastante Bastante Complicada, digamos Porque tuve que hacer un pequeño viaje A un pueblito En el cual no No había internet No había internet Sí, no había internet Había internet Pero te cuento que estaba un poco Como quien dice Más en el centro Y... No llevaba mucha señal Sí, exactamente Y yo lo que quería era conectarme con mi laptop En la casa de mis parientes En la casa de estos parientes Que fui a visitar Y, pues, yo tenía la clave de un amigo Que vivía, como te explico A unos 180 metros de mi casa Pero una señal de Wi-Fi No te va a llegar a 180 metros De tu casa, obviamente Entonces, me recordé que este amigo Me había dado estos materiales y todo Entonces dije Wow Voy a probar a hacerlo Y así fue que lo hice Empecé a comprar las cosas Ya que en esta casa iba a estar una semana Empecé a comprar las cosas Fui a las ferreterías Compré el material Obviamente todo el material Con el que se ha hecho esta antena Ha sido material de ferretería No he gastado más de 7 dólares Y... Y pues, todo mediante Pues, el material y todo Lo pude hacer Y fue una sorpresa Que me llevé Cuando la usé por primera vez Y dije, wow Si funciona Porque en el video Muestro claramente Obviamente La antena Y en el momento que la conecté Y las señales que tiene Sí, sí La señal y todo eso Porque pues Esta antena Que tipo La antena que hice Que pues Te quiero aclarar también De que tengo dos videos El primer video Que alcanzó en menos de un mes Más de 25 mil visualizaciones Sí Es este Es el video De esta antena Que te estoy contando En este momento Y es la antena direccional Pues Es un prototipo Que nació Si no me equivoco En Colombia Hace muchísimo tiempo De unos De unos Estudiantes Creo De De alguna universidad Que pues Ya habían traído Este proyecto De otro lado Creo No sé de dónde Pero ellos Hicieron la primera antena Así Y pues Le funcionó Y No, funciona Así fue que nació Este video En mi canal Así lo hice Claro, exactamente Yo cuando vi el video Me quedé también asombrado Porque en verdad Tú la fabricaste Y después probaste Y en la computadora Se veían las señales Y todo eso Estaba muy bueno Y el alcance también Llegaba, llegaba Muy lejos Exactamente Sí, porque Esta antena Verás Esta antena Esa antena Que hice Pues una antena Direccional Y yo Me encontré Justo en la situación Exacta para hacerlo Porque tenía Las coordenadas Digamos La dirección En la cual Sabía que estaba La señal Que tenía que coger Tenía pues La clave De este amigo Que me dio Porque yo con el smartphone Me conecté en su casa Tenía la clave Le pedí permiso Le dije que iba a hacer el video Y pues se hizo Y así fue que logré Hacer este video Que está siendo Bastante viral Digamos En este momento En YouTube Sí, sobre todo Está muy bueno Porque como tú dices Cuando tenemos problemas Con el internet Nos ayuda mucho Esta antena Sí, exactamente Sí, sí Y bueno Carlos Se nos acaba el tiempo Te agradecemos Por estar Aquí en Radio YouTube Y bueno Gracias a ti Alex Gracias a ti Antes de despedirnos No sé ¿Qué les quieres decir A todas las personas Que te siguen Tus suscriptores? Bueno Antes que nada Agradecerte a ti Y agradecer a A los amigos De Anine Alex ¿Verdad? Sí Y pues un saludo También a tu canal Que está De verdad Muy bueno Gracias También agradecerles A todos De verdad A todos los seguidores Que me conocen O los que no me conocen Tal vez Invitarlos a mi canal Pues Mi canal Es simplemente Puedes buscarme En el buscador De YouTube Como Carlos Egués Ahí te va a salir En la primera fila Mi canal Y bueno Y bueno Agradecerles No me equivoco Son 3 millones Casi 300 mil No sean No sean de Ecuador No sean de Ecuador Exactamente Pueden ser de otros países Pero que nos conozcamos Entre todos Y que bueno Una entrevista Y bueno En un futuro Estaremos No sé Tal vez Haciendo una nueva entrevista Sobre otro tema Acerca de tu canal Y bueno Carlos Gracias por la entrevista Y nos veremos pronto Gracias Gracias a todos Saludos ¡Suscríbete al canal!